Este deslizamiento lo presentamos el año anterior en nuestra sección de denuncia, pero las cosas siguen igual con un río que amenaza en el comienzo de la época lluviosa y lo más preocupante con una escuela muy cerca. La Junta de Educación y mi persona estamos sumamente preocupados con una situación que se viene dando desde el año pasado, 2016, cuando yo entré a finales del mes de octubre, sobre una situación con respecto a una problemática en el ámbito del río, de un deslizamiento que hay y que en este caso parte poco llega ya casi a la carretera y si seguimos con ese mismo problema de que se va hundiendo más, pues va a llegar un momento de que después de la calle viene la escuela, como se pueden ver en el video. Este jueves volvemos hasta la comunidad de Santa Rosa, aquí en Pérez Celedón. Y es que la Junta de Educación y la directora de este centro educativo tienen varios meses de buscar soluciones, tocando puertas en varias entidades, pero repetimos, todo sigue igual. Realmente hemos tratado desde el año pasado de buscar las entidades correspondientes, llámese la municipalidad, llámese el MOP, don Gilberto Navarrete, estuvimos conversando con él, entregamos documentos correspondientes y todo desde el año pasado. Este año nuevamente conversé con don Gilberto, con don Jeffrey Montoya, tal vez de manera verbal. Y veo, vamos, que o no hay tal vez un compromiso de estas entidades, veo la problemática que tenemos que hay niños de por medio, porque en este caso es un río que está totalmente a la par de ese deslizamiento. El comienzo de las lluvias hace que la preocupación incremente. No sabemos si las fuertes aguaceros que vienen hoy en día, pues pueden provocar que se venga más ese río y hagan que esas tierras se vengan, que se venga la parte de la calle donde transitan personas, niños. El presidente de la Junta de Educación dijo a SN Sur Noticias que este es un esfuerzo de años para encontrarle una solución a este deslizamiento. Desde hace años estamos haciendo el esfuerzo para que se presenten a ver la emergencia que tenemos en la Escuela de Santa Rosa, pero frente a la escuela que ya pertenece a lo que es el río. La directora ha hecho sus esfuerzos. Hemos hablado con Gilberto Navarrete, de la Comisión Nacional de Emergencia, y ha sido en vano porque la verdad que como que no prestan la atención necesaria, como que ven que la emergencia no es tal como uno cree. Y también dejó claro que buscan y buscan ayuda, pero las respuestas siguen sin llegar. Estamos en lo mismo, ya que ellos vinieron y pusieron otra vez, la misma cintica ahí entre los árboles y salieron y se fueron. Y como que no tiene seriedad en la situación, pero para nosotros sí es necesario que ya entren en materia, que tengan un poquito más de seriedad, porque en esta escuela yo creo que merece, yo diría que respeto y atención, ya que hay niños y maestros, no sabemos qué puede pasar en un futuro, que necesidad de un río como el que tenemos. Así es que queremos que los tomen en serio lo que estamos hablando, que no son bromas. Un deslizamiento, un río y una escuela muy cerca, el peligro es latente en Santa Rosa. Seguiremos este caso para que las autoridades den respuestas y lo más importante, encuentren una solución. Usted puede denunciar en SN Sur Noticias al 2772-1414. Es nuestro contacto. La próxima semana, otra denuncia.